¿Qué más, Luis? Un avance del 85% tienen las nuevas instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación que tienen programado que estén listas para el mes de abril o el mes de mayo. Un stand de tiro con los equipos más modernos, único en el país, es la principal novedad que presentará el nuevo edificio de la Policía Ministerial y con el cual se podrán hacer prácticas, manejo de estrés de los elementos y algunas pruebas que requieran servicios periciales. En un recorrido realizado por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz en la obra en proceso, se demostraron dichas instalaciones e incluso se promueve el stand por parte de uno de los mejores tiradores que tiene la corporación. Es una obra que tiene un costo superior a los 400 millones de pesos. Está incluido todo el mantenimiento por 20 años, el mobiliario, el equipo, hay garantía en todo ello, si hay algo que no funciona en un futuro, se cambia, se restituye. El nuevo edificio de la Policía Ministerial estará listo en mayo y se destinará como área operativa para mejorar el trabajo de los diversos departamentos de investigaciones, explicó que el procurador Adián de la Garza Santos. Tendrá espacio para agentes del Ministerio Público, para zonas de denuncias, policías ministeriales, servicios periciales, celdas, albergues, un auditorio, armería y el stand de tiro. El stand de tiro es el número uno, no hay otro stand de tiro, tiene características muy especiales porque es un stand de tiro que es interno, no es externo, requiere todo lo que están ustedes oyendo, todavía hay un cuarto de máquinas muy importantes que requiere este stand de tiro para recuperar incluso los plomos que estamos disparando. La inversión total es bajo el esquema de Asociación Pública Privada, o APP, con financiamiento de 20 años, en los cuales está comprometido el mantenimiento por parte de las empresas participantes. Es decir, no se va a caer el edificio en 5 años o en 10 años que no esté funcionando el mobiliario o cualquier situación, incluso el mismo stand de tiro que lo que ustedes vieron computarizado para que esté funcionando perfectamente durante los 20 años. El procurador confía en que las obras llevan ya un avance del 80%, por lo que debe quedar listo en mayo próximo. Telediario, Francisco Zúñiga Esquivel.